Desde este jueves, el Distrito Medellín y el Municipio de Bello reciben el Campeonato Panamericano de Patinaje de Velocidad de Clubes y Naciones. Es un torneo donde solamente en la categoría mayores pueden haber unos 700 corredores. Es prácticamente la mayor representación del continente en cuanto a clubes. Es un torneo de primer nivel. La cita continental tendrá la participación del equipo del programa de patinaje del Inder Medellín. Después de la gran actuación en los juegos del sector educativo. El municipio en los proyectos invierte en 52 disciplinas deportivas, que son las que van a juegos departamentales prácticamente. Y bueno, no el apoyo total, tratando de devolverle al distrito todo lo que hace por la ciudad, por estos atletas. El Panamericano de Velocidad de Clubes y Naciones de Patinaje se disputará en las categorías menores, intermedia, transición y mayores. Y se extenderá hasta el domingo 6 de agosto, finalizando con la prueba de maratón.